Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a mi análisis resumen de Dynamite 5 de julio de 2023. El show comenzaba con la lucha de Orange Cassidy y Darby Allin contra Keith Lee y Swerve Stringland. Un gran combate inicial con un público metido. Arrancó con Keith y Swerve dominantes, ya que tenía más experiencia en la división en parejas que sus contrincantes. Pero debido a su falta de comunicación y la buena compenetración de Darby y Orange, perderían el control del combate. Y es que Swerve atacó accidentalmente a su compañero Keith. Primero con una 450 splash y luego con una patada giratoria. Al final, Orange le aplicó una DDT a Swerve y Darby lo cubrió para así darle la victoria a su equipo. Tras ello, Tony Sivani entrevista a Jungle Boy. Este último dice que él no es un matón de Nueva York y que irá donde Tony Khan a pedir una oportunidad por el campeonato FTW. De repente, ahí aparece Hook para atacarlo, pero Jungle Boy se sube al coche y se marcha. Luego vemos un vídeo que fue entretenimiento deportivo del bueno. MJF y Adam Cole entrenando juntos en el gimnasio. MJF hace press banca tranquilamente, sin mucha complicación. De repente, aparece un hombre con sobrepeso en el gym y MJF se burla de él. Maxwell le dice a ver si necesita ayuda, pero Adam Cole lo hace sin mucha complicación. Y bueno, MJF se queda alucinando. Oye, me encanta la química entre estos dos y este vídeo solamente sería un adelanto de lo que veríamos más tarde en el programa. A continuación, los aclamados y Billy Gunn se enfrentaban a los Bollywood Boys y D-Blade. Billy Gunn tiene 59 años y el cabrón de él sigue mamadísimo. Los aclamados están muy over con los fanáticos. Es uno de los tag teams más destacados en AEW. Semana tras semana lo demuestran y obviamente se llevaron una fácil victoria. Billy Gunn derribó a uno de los indios y Max Caster lo remató con la mid-drop para así darle la victoria a la tercia. Tras el combate, Hurley Cameron interrumpió a los presentes en el ring. Parecía una escena de la página amarilla. En fin, esta última anuncia que la semana que viene presentará su grandioso talento musical. Luego llegó la hora del primer campeón en la historia de All Elite Wrestling. Chris Jericho entró en escena con el temazo de Judas. Recibió una gran ovación ya que aparte de ser una leyenda del negocio estaba en su país natal, Canadá. Él recordó sus andaduras en Edmondon, cómo entrenó en el calabozo de Stuhart y cómo su primera lucha en el pro-wrestling aconteció a nada más una hora en coche de aquel lugar. De repente ahí aparece Don Calis llevándose un grandioso abucheo. Este le recuerda que lo llamó en el año 2017 para encabezar el Tokyo Dome junto a Kenny Omega para Wrestle Kingdom y que gracias a ese combate cambiaron la historia del wrestling profesional. Entonces Chris le dice que es complicado escucharlo con tanto abucheo y le recuerda que él ayudó a volver a la industria de la lucha libre profesional. Entonces, bueno, fuiste tanta palabrería, Don Calis le propone a Chris Jericho unirse a su agrupación. Chris le dice que él no se une a facciones sino que más bien las crea. Finalmente responde a la pregunta y dice que quizá lo deja en un tal vez, en un supuesto. No sabe si sí o no. Me gustó cómo Chris Jericho recordó sus andaduras en Canadá ya que allí inició en esta industria y con esto costó en camino de cara a Blood & Guts ya que Don Calis quiere llevarse a Chris Jericho al Blackpool Combat Club en su lucha ante The Elite. Mientras tanto, Adam Cole se encuentra con su pana Roderick Strong, le dice que no se preocupe por él y que esa noche luchará junto a MJF. Entonces, llegó la hora del entretenimiento deportivo. El campeón mundial de AW, el hombre que jala ratings, MJF y Adam Cole se enfrentaban a Matt Menard y Dee Butcher en el Blunt Eliminator Tag Team Tournament, es decir, en un torneo donde los equipos son bastante random. Oye, qué buena química la de Adam Cole y MJF, me encantó su entrada conjunta con Maxwell haciendo la pelota a Adam. El mayor deseo del campeón mundial era hacer un double close line con su compa Adam, pero este último se negó, no quería cooperar con MJF y se llevó la victoria por su cuenta hasta rematar a su rival con el last shot. Lo importante vino después y es que MJF tomó el micrófono. Le diría a Adam Cole que debieron haber hecho un doble lazo al cuello y además le desea feliz cumpleaños. De repente ahí aparecen un huevo de personas con un pastel, con gorritos de fiesta y demás. Adam Cole no está en el mood, aún así MJF trata de complacerlo. Este empieza a cantar feliz cumpleaños mostrando su gran talento musical y al final va a estampar la cara de Adam contra la tarta, pero Adam lo esquiva y estampa la cara de MJF contra la tarta. Al final MJF no se enfada y Adam termina agradeciéndole por lo que ha hecho, considerándolo un verdadero amigo. Una buena dosis de comedia. Oye, no imaginaba que MJF y Adam Cole tuvieran tan buena química como pareja. Como de costumbre hay que prestar atención a la televisión cuando Maxwell Jacob Friedman aparece en pantalla y en esta ocasión, como muchas otras, no decepcionó. Mientras tanto, Daniel García y Sammy Guevara se muestran molestos con la posibilidad de que Chris Jericho se una a Don Calis. Este último les dice que seguirá siendo parte de la familia, pero que ellos dos tienen que ir por su camino. A continuación, Ruby Soho se enfrentaba a Britt Baker en los cuartos de final en el torneo en honor a Owen Hart. Como de costumbre, Toni Storm y Saroya estaban en la esquina de su compañera y estuvieron tocando las narices e interfiriendo en contra de Britt Baker. Esta última logra aplicar su llave de rendición, pero Saroya distrajo al árbitro. Ruby se salió de ahí, le aplicó su finis, pero aún así Britt se salió de la cuenta. Al final, con el todopoderoso paquetito y la asistencia de Toni Storm, se llevó la victoria. En fin, como de costumbre en Dynamite, las féminas luchan antes del combate estelar, casi siempre en la misma posición. Y bueno... ¿Quién tiene hambre? Y ahora sí, en la lucha, Estelar Kenny Omega de The Elite se enfrentaba a Willer Jutta del Blackpool Combat Club. A nivel de coailátero, el mejor combate de la noche, ya que le dieron sus 10-12 minutos. Estos lucharon con bastantes ganas, tanto dentro como fuera del coailátero. Willer Jutta aprovechó el cuello lastimado de Kenny Omega, de su lucha ante Will hace unas semanas en Forbidden Door, a su favor, para imponerse ante su rival. Este le aplicó varios suplexes alemanes. Además, con Osuke Takeshita aplicó una Blue Thunder Bomb, cuando el árbitro estaba distraído. Y tras ello, Willer Jutta un planchazo. Pese a ello, Kenny Omega se salió de la cuenta. Al final, este último le aplicó el One Wind Engel a su rival. Hizo la victoria por la cuenta de tres. Eso sí, sin tiempo a celebrar, ya que los miembros del Blackpool Combat Club lo atacaron, hasta que los miembros de The Elite llegaron al rescate. Hammampage tomó una silla, pero los miembros de The Dark Order lo evitaron. Un gran combate estelar, calentando la rivalidad entre el Blackpool Combat Club y The Elite, de cara a Blood & Guts, que será dentro de dos semanas. Con un tremendo desmadre en el cuadrilátero, es como finaliza este programa, que lo califico con un 7,5. Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Como siempre, os invito a escribir vuestra opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si os gustó el vídeo, dejad un like, compartidlo con vuestros amigos y suscríos al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo.